Lau, ¿y tú quieres correr la de la casa? Lau, ¿y tú querías correr? ¿Cuándo yo te querías correr de la casa? El día del video ¡Ah! Este día me quería botar, te dije que no la trajeras ¿Por qué saliste por la venta en esto? Porque tenía miedo que me arrastren Yo dije no, que se maten por ahí a ellos A mí nadie me va a golpear, ni me va a maltratar Ya hice mucho Su cara de espanto, de mierda Esta está loca Esta sí está loca Todo sea porque haya más rating Me pongo la camiseta siempre Sí a todo, yo sí a todo O sea, puede que a veces sea callada Pero cuando me mandan a hacer alguna huevada, sí a todo Eso sí es verdad, eso sí es verdad Ella es callada, pero cuando la mandan a hacer cosas Ella, rápido, se prende Pero sí sabemos que todo fue actuado por Dios No, gente Una parte fue real y la otra fue actuada ¿Y dónde fuiste de salir? Lo mío, de amplio de caña sí fue actuado Lo mismo, no, no Fui al parque, pues caí en el parque Yo ahí sin zapatos, sin nada Pobrecita, esperando que terminen su video Para que me abran la puerta Es que si yo salía por la puerta Se daban cuenta que yo no estaba O sea, que no estaba, pues, sin nada No había Cuatro, pero quedó divertido ¿Es muy bien más? Ángela, si no te hubieras escapado por la ventana ¿Qué te hubiera hecho, Laura? Creo que nos hubiesen sacado la ventana No, Laura me hubiese pegado Mentira, mentira Me hubiese arrastrado No, gente, ¿tú sabes qué pienso yo? Que cuando un hombre elige infiel a una mujer Y tú los encuentras Las chicas no tienen la culpa La culpa la tiene tu novio Que fue quien te fue infiel Las chicas no tienen nada que ver contigo Para mí Hay muchos chicos que dicen que O muchas mujeres que dicen No, yo le saco la mierda a ella Es verdad Yo pienso diferente Yo pienso que la culpa la tiene el chico Que te fue infiel a ti No las chicas Yo también pienso lo mismo Pero yo sí le sacaría la puta a los dos No, yo a ella no me interesa Te lo juro Me duele más que haya sido mi novio Que haya traicionado mi confianza A la propia chica O sea, si fuese mi amiga O cosas así, sí Pero si no fuese nada mío Y yo no la conociera Yo, mi cólera la tendría con él Obviamente ¿Tú no? Obviamente Sí, claro No sé, hay gente que piensa Al revés Sí La culpa es de la mujer Porque las mujeres permiten todo Para que un hombre haga algo Marco, baja eso Gente La culpa puede ser de la mujer Es verdad Pero si la chica no sabe Que él tiene novia Atrasado A ver Si la chica no sabe Que él tiene novia ¿Cómo? O sea Si la chica le gusta Y no sabe Que él tiene novia Obviamente va a decir Sí, va a acceder Pero si él Si es tu novio Y tu novio es el que hace eso Él te está traicionando a ti Él está traicionando tu confianza Sí Pero y si la chica Sí sabe Y de igual Se quiere meter en la relación Ah, ya con las dos Ya con los dos ¿Me entiendes? Ah, esa con la puta Los dos Si viste Ya con los dos Pues La chica y what said Bueno gente A lo mejor también La chica puede ceder Yo creo que ya Son los valores De cada cual ¿Tú no crees? Porque por ejemplo Yo si encuentro un chico Que tiene novia El chico Yo le gusto Y yo estuviese soltera Y yo supiese que tiene novia Yo le digo que no No Porque a mí no me gustaría Que me hicieran eso O sea Yo he pasado Por situaciones Aquí en la vida Y es feo Es muy feo No me gustaría Que me hicieran algo así Sí Yo me lo han hecho Pero Yo creo que todo el mundo En la vida Que una vez Han hecho eso La que querí La que está con Nos quieren hacer Quedar mal gente No les estoy haciendo Quedar mal Pero piensen Pues Piensen No sé Yo pienso así Yo de verdad No me metería Con un chico Que tiene novia Jamás en la vida Es un dolor Demasiado duro ¿Qué pasa de esto? Hay tantos hombres En el mundo Tantos hombres En el mundo Que tú sabes Que es caer Con el mismo Que tiene novia O sea Hay que estar muy jodido O el que tiene esposa O el que tiene esposa O el que tiene cosas así Hay que estar muy De verdad Muy Hay que estar muy carente Sí Hay que ser muy carente De falta de amor propio De todo Hay que ser bien perro Tú sabes Estás compartiendo tus cosas De verdad que sí O tiene que haber intereses Por el medio Porque todo el mundo A veces no lo hace por amor Hay gente que también Lo hace por interés ¿Me entiendes? Es verdad Pero ¿Por qué siempre Nosotros tenemos la culpa? Yo no he dicho Que ustedes tienen la culpa Yo digo tanto Por hombres Para mujeres Imagínense Ahora el revés Yo pienso igual Que lo mismo De los hombres Que una chica Les coquetea a ustedes Que ustedes sepan Que las chicas tienen novio Ustedes tienen la decisión De decir Sí o no Sí o no Hay hombres Que tienen valores Que son muy buenos Hombres que dicen No porque yo me merezco Cosas mejores Y a mí eso no me parece Pero hay otros Que dicen Que me importa Soy hombre Me la Y chao Y no la cojo en serio No sé Creo que es por ambas partes Las mujeres Son el pecado Del hombre Pero gente Hay que ser realista Hay que ser realista Dos chicos Yo no sé Para que de alguna manera Siempre la cara Si Todos mienten Yo no sé Gente De verdad Hay que ser realista De verdad Yo no querría decir esto Pero hay chicos Que pucha Hay Quedan muy pocos hombres De verdad Buenos Quedan hombres Muy pocos Buenos Muy pocos Ángela Casi le sacas la cabeza Y a Cañuel Le reiniciaste ¿Por qué no pueden? Todos son lo mismo Todos mienten Todos mienten Todos mienten No Yo sí creo que quedan chicos buenos Todavía hay chicos que te llevan el desayuno a la cama Y que te levantan con flores los domingos Y a mí también me siguen Igual me pusieron los cachos Puta Ángela Pero déjame hacerlos quedar Por un día Por un día